Bienvenidos al resumen mis amigos de la jornada dominical con cuatro hipódromos en simultáneo Pílico, Goffre Impar, Santanita y Golden Gate Field. Disfrútenlo a través de nuestra señal en Hípica TV. La punta se queda en el segundo Proudling Cat cuando ingresan a la recta decisiva. Desde el tercero trata de acercarse a la potrilla Knight with Lewis, pero el 2, drop on con Adrián Castellanos para Félix Rondam. Tiene control total de la situación. La primera de Golden Gate Field es para el 2, drop on. El segundo lugar corresponde a Knight with Lewis. El tercer puesto es para Proudling Cat. En el cuarto, It's a Factor. Última en la quinta posición, Beat Bat. Ar-Hard of Goal está en punta cuando ingresan a la recta decisiva. En el segundo lugar se coloca Winning Lover junto a Tabernel. Sigue adelante el número 3, Ar-Hard of Goal con Santos Rivera. Ahora acecha por fuera Winning Lover. El número 7 por dentro se queda Tabernel. El 3 está adelante. Viene por fuera Winning Lover. Final de categoría por dentro. Ganó el Tordillo. Ar-Hard of Goal y se les vino de punta a punta. El segundo lugar es para Winning Lover. En el tercero, Tabernel. Cuarto, Mr. Dove. Quinto, último. El debutante, Eve Annette. A la recta decisiva. 1-16 en los 6 Fairlands. Dispara en punta. Where is us? El número 1. Pero ya por fuera aparece Grogu. El número 4. Grogu por la parte exterior de la pista. Desplaza. Toma la punta. Se mantiene por dentro. Where is us? Es final de categoría. Ya en la tercera de Golden Gate Field. Por fuera. Líquido la carrera Grogu. El número 4. En un final muy cerrado con el número 1. Where is at? El tercero es para Dust Drain. Cuarto, último. Come out. A la recta decisiva. 1-15-2 en los 6 Fairlands. Desde el tercero trata de acercarse Sonny Spot junto a Gallant Warren. Gallant Warren por la parte central de la pista. Viene a buscar a Playboy Style. Hasta 4 de fin en la cuarta competencia de la tarde en Golden Gate Field. Esto va a ser un final de categoría por el centro. Aunque por dentro pareciera el 3. Sostener la ventaja sobre el número 1. En un final muy cerrado entre Playboy Style y Sonny Spot. El tercero es para Gallant Warren. Aquí la foto, amigos. Define al ganador de la cuarta de la tarde en Golden Gate Field. El tercero es para Gallant Warren. Y el tercero es para Gallant Warren. Y el tercero es para Gallant Warren. Y el tercero es para Gallant Warren. Ingresan a la recta decisiva. En el tercero trata de acercarse St. Bowding. En el 2, Not My Rodillo. Se escapa en punta. Ahora por fuera viene avanzando el 3, Mr. Bidhar. ¡Mr. Bidhar por la parte central de la pista! ¡Literalmente lo aparta y liquida la carrera con Irving Orozco! El segundo lugar corresponde a Not My Rodillo. En el tercero, No More Dindams. Cuarto, Harman. Quinto, Majestic Oren. A la recta decisiva en 45.3 para la media milla. Toma la punta. Clovis Connection, el número 6. Se quedó en el segundo, Sir Grayson. Para el tercero avanza Star Racer. Pero el 6 con William Anton Georgie. Y tercero está garantizando la sexta de la tarde para Brent Wright. Aquí está el 6, Clovis Connection. El segundo lugar es para Star Racer. En el tercero, Murphy's Tiger. Cuarto, arriba el ejemplar, Sir Grayson. Quinto, Love Candy. Último, Ellen Looking for Missive. Cuando ingresan a la recta decisiva. 1-12-4 en los 6 furlones. Y sigue adelante el número 5, Nightproof. Ahora por fuera. Trata de cazarlo el Joy. Número 4 y más afuera viene movilizándose Upstar Yankee. El Joy por centro de cancha. Literalmente, lo aparta y liquida la carrera con Asael Espinosa. El segundo lugar es para el número 5, Nightproof. En el tercero, Rory Tiger. Cuarto, Upstar Yankee. Quinto, Sugar Bits. ¡Gracias! 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 Se echa por fuera Erkita cuando ingresan a la recta decisiva. En el tercero se coloca Bobby's Jenny. Para el cuarto avanza Lions Lurts. En 45-4 para la media milla. Sigue adelante el 7, la primera estrella. Insiste por fuera Erkita. Por dentro busca colarse Bobby's Jenny. Pero el 7 se les vino de punta a punta la primera estrella. El segundo lugar corresponde a la número 3, Bobby's Jenny. En el tercero, Erkita. Cuarta, su Brooklyn. Quinta, Lions Lurts. Última, arriba la número 2, Rose of Moon Coins. Segunda victoria de la tarde para el jockey Irving Orozco. Y recuerden que regresamos mañana lunes. Sí, señor. Mañana lunes, 27 de mayo. Cerrando la semana en Píblico. Con el meeting, la clausura del meeting de Píblico. Y además tendremos Santanita Park y Golden Gate Field en el Día de los Caídos. Hay carreras en estos tres hipóromos. Y usted lo podrá disfrutar, por supuesto, a través de YPICA TV.